Y con esta chilena saludamos a la banda Herencia Tapatía de Waxonville, California Y Gonzalo Y este saludo va para toda la gente de Michoacán Para Verónica Ruiz Y bailele, bailele Y ahí te vas San Miguel Cuevas Para la familia Roja Para la familia López Ventura Y para la familia Gil Y así meros de baila Esa vueltecita paisano Uy, uy, uy Y esto es para los diablitos De Ñuyuku De San Miguel Cuevas Y para mi compa Diego Solano Y bailele paisano Y así meros de baila Y esto va para mi compa Rodolfo López De Ensenada, Baja California Y bailele, bailele, compadre Y así suena, compadre Suena bonito Ey, ey Ey, ey ¡Gracias por ver!